¿Qué es la Comandante en Jefe? y hombres de nuestro Ejército Nacional, con quienes he compartido mis últimos 39 años de vida. No obstante saber que será mi actuación, y no mis palabras los que darán cuenta del valor de mi gestión, me comprometo a asumir mis deberes con dignidad y responsabilidad. Nuestra misión, tareas y actividades están perfectamente establecidas, por lo que debemos cumplir las mencionadas, con la mayor seriedad y dedicación, manteniéndonos apegados a la Constitución y las leyes, asegurando, como históricamente lo ha hecho el Ejército Nacional del General José Gervasio Artigas, nuestro primer jefe, la lealtad a su pueblo y sus instituciones democráticas. En este marco, los exhorto a continuar el valioso y abnegado trabajo que vienen realizando, lo que fuera destacado por quien me antecedió en el cargo, juicio que comparto totalmente. En próximos días, compartiré con ustedes las horas de instrucción y demás actividades, todas ellas tan importantes para nuestro país, y como siempre, expectante de recoger vuestras impresiones e iniciativas. Con la seguridad de liderar a una institución cohesionada, continuaremos construyendo el presente y el futuro del Ejército Nacional, que con más de 200 años, fue, es y será la fuerza de todos. No hay espacio para la duda. La misión está identificada. Adelante con decisión y confianza. Gracias. 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 Gracias.